Bellas TLC Sacarte de mi corazón Eres el éxtasis total Eres la estrella que más brilla Eres el espacio infinito Déjate llevar por el ritmo de mi amor Bellas TLC Año 2018 Belleza Naturaleza Armonía Vuelo Inteligencia Ritmo del amor Déjate llevar por el ritmo Déjate llevar por mi ritmo Déjate, déjate, déjate llevar por mi ritmo Baila, baila, baila Cree en mi palabra Porque sin ti la vida es nada Baila, baila, baila Dejándose llevar por el éxtasis total Baila, 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 baila Belleza Naturaleza Armonía Vuelo Inteligencia Vuela Con gran emoción Ritmo del amor El placer del amor Sueña Con un mundo azul Que irradia La paz interior Lucha No dejes enfriar En tu alma El calor del amor Sueña Con un mundo azul Que irradia La paz interior Bellas TLC Año 2018